A quien ganamos en la mesa, a ella, la chica tecno, es Irina Starnik. Vamos a hablar de moda. Dale, buen día, Irina, ¿cómo vas? Vamos a hablar de moda en el espacio porque la NASA lanzó un concurso para que todos participemos en el diseño y la elección del próximo traje aeroespacial. Y hasta el 15 de abril se puede votar entre tres modelos que tienen mucha onda. No son para ir al espacio, sino para hacer prácticas en la Tierra. Vamos a hacer un repaso por las tres opciones que todos aquí en la Tierra podemos votar. El primero se llama Biomai Micri. Se inspira en el océano con iluminación fluorescente en los peces en las profundidades. Muy bueno. El diseño incluye específicamente placas segmentadas en los hombros, codo, cadera y rodillas y cables electroluminiscentes en el torso superior que se ven cuando hay poca luz. Ahí lo estamos viendo. Tiene que marcar un poquito más la cintura, me parece. Esta es la primera opción. El cuello, el simbó negro, pero parece un animal. Ahí está. Vamos a la segunda. La segunda es Technology. Está enfocada en la funcionalidad. Muy para todos, parece. Tiene dos diseños brillantes que van a servir para identificar a los diferentes miembros. Ah, pero este es el segundo. Este es el segundo. Potencia, el movimiento incluye paneles, los ven, resistentes a la abrasión en el torso inferior. Es como que te vas con una mochila por delante y por detrás. Y el último es uno que está el astronauta con una valijita que se llama Trends in Society y trata de parecerse más a la ropa común y corriente como si fuera un traje deportivo. Ahí estamos viendo hasta el 15 de abril. Podemos votar el traje con diseño ganador. ¿Cuál te gusta más? Para mí son todos parecidísimos. No, el tercero me parece más cómodo. A mí me gusta el que tiene las luces fluorescentes. Sí, el primero, el primero. Recordamos que... Pero es que lo veo más cómodo, me parece medio aparato. Pero con este podés cocinar, podés ir a correr, podés levantar una pared, cortar el pasto. Después está más cómodo, ¿no? Creo que hay un argentino que tuvo mucha incidencia en el diseño del traje espacial que se utilizó en la última misión. Es la verdad que estoy... Pero me acuerdo que hay un argentino que ha participado en el diseño de la ropa. Sí, es muy interesante. Y también es muy interesante... Es un pan de los cortos. Lo que se viene ahora que se llama tecnología wearable, que es tecnología aplicada a la ropa. Claro. Básicamente son relojes y pulseras inteligentes. Otro día ampliaremos. Que le consulten a Rodo Herrera, que es un tipo que empicha siempre de primera y que le diga que lo sugiera a la gente de la Naya. Escucha, ¿qué decía Rodo? ¿Que no te escuché? No, no, me llamó mucho la atención justamente esos trajes tan pintorescos, ¿no? ¡Cosa bonita! ¡Hola, Rodito! Hola. ¿Cómo están? Buen día. Sí, querido, todo en orden. Hay mucha humedad, ¿verdad? Hay mucha humedad, están nublados, llueven. Recién caían algunas gotitas apenas, pero... Bueno, aprovechen antes que se largue. Dale, así será. Si Dios quiere, será mañana hasta las 7 con Pablo. Que tengan un buen día. No, 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 no.